Y nosotros estaríamos partiendo ahora el martes a la noche y volveríamos recién el 8 de febrero. Bueno, esta posibilidad que ya se ha dado en otras oportunidades, ¿qué van a estar mostrando? En esta oportunidad la suamistad va a llevar cinco cuadros a dos festivales internacionales del vecino Paraguay. Vamos a estar llevando dos cuadros del centro norte de Argentina, uno tradicional y uno estilizado, un cuadro colla, un cuadro cuyano y un cuadro del litoral. Contanos Facundo, en este caso, ¿qué es lo que te toca hacer? ¿Cómo estás participando en este grupo? ¿Hace cuánto que trabajás en él? Y bueno, en la suamistad estoy hace aproximadamente cuatro años. Soy parte del conjunto de bailarines que hay y además participamos en la organización CIOF, como la suamistad pertenece al CIOF, que es una organización mundial. Participamos con los jóvenes de la Comisión Juvenil de Argentina del CIOF. ¿Esto es competitivo o simplemente es demostrativo? No, es demostrativo porque es un festival CIOF y lo que se trata de hacer es de mostrar sobre el escenario la cultura tradicional de cada país. O sea, por eso es con música y danza en vivo, además se llevan artesanos, y nosotros vamos a estar compartiendo escenario, no solo escenario, sino todas las actividades del festival, con Chile, Perú y Brasil, además de Paraguay. Bueno, es un grupo más grande de lo habitual, porque siempre se puede ir hasta 20. Sí, en el festival este pedían delegaciones de 20 personas, pero no pedimos para llevar más gente, porque de por sí el grupo es grande, hay alrededor de 45 integrantes, entre bailarines y músicos y colaboradores, pero así que bueno, pudimos llevar 27 integrantes esta vez. Bueno, decir que llevan una parte y la otra espera para otros eventos. Es, como bien decís, o sea, queda una gran parte de lazos que bueno, tenemos, ni bien vengamos, la asamblea del CIOF en Río Cuarto, seguramente la conmemoración del Día Internacional del Folclore en agosto, y se está viendo de realizar otro viaje en septiembre. Bueno, ¿qué significa para vos tener esta posibilidad de estar en este país? ¿Ya había sido? Sí, a Paraguay habíamos ido en el 2015, y la oportunidad es única, que te la da el folclore, te la da este movimiento que hay de poder conocer otros países, y viajar y conocer otras culturas, allá encontrarse con otros países, o sea, que no es solamente ir y intercambiar con Paraguay, sino que con Brasil, Chile, Perú, así que para nosotros es una alegría y hay que aprovechar. Damián, ¿cómo hacen posible este viaje? Porque dos semanas, mucho tiempo, se tienen que pagar todos ustedes, ¿están alojados en casas de familia? Sí, la organización CIOF se caracteriza porque, digamos, la delegación tiene que llegar hasta el país, y después dentro del país, digamos, alojamiento, traslado de comida, se encarga el festival. Así que nosotros tenemos que solventar el viaje, digamos, para ir hasta allá. Bueno, esperar, tener una grata experiencia, además un buen clima, y bueno, disfrutar de lo que les provee esta parte de la vida, ¿no?, a través de la cultura. Sí, ir allá, y bueno, el clima, dentro del clima, digamos, hace mucho calor, así que para nosotros es una complicación, pero después, en el momento de estar allá, los paraguayos siempre nos recibieron bien, nosotros a ellos, así que siempre hay un intercambio muy bueno entre los dos países. ¿Es parecido a Crespo? Oleari es bastante parecido, digamos, es mucho más chiquito, sería un Crespo de hace 20 años. Y Mingaguazú, no, Mingaguazú es una ciudad grande, que es el primer festival donde vamos, es una ciudad de 80.000 habitantes, y está muy cerca de Ciudad del Este, así que me imagino que tiene un movimiento, digamos, comercial y turístico mucho mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!